Que excesivos y admirables son oh Dios Tu bondad y tu amor hacia aquel que acude a ti Infinitamente digno eres de amor Al darnos el corazón de Jesús que es uno en ti Y hoy no me contento con amar a Dios Con mi pequeño corazón porque sería muy poco Y quiero amar a Dios con su inmenso corazón Y es que de Él Me brota del corazón una palabra buena Quiero amarte a ti Jesús y con tu gran corazón Me brota del corazón una palabra buena Para amar a los demás con el corazón de Dios Me brota del corazón una palabra buena Quiero amarte a ti Jesús y con tu gran corazón Me brota del corazón una palabra buena Para amar a los demás con el corazón de Dios Con el corazón de Dios Quiero amarte a ti Jesús y con tu gran corazón Quiero amarte a ti Jesús y con tu gran corazón Quiero amarte a ti Jesús y a ti Jesús Gracias por ver el video. 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 Este no puede cumplirse sin un profundo discernimiento espiritual. Y qué más apropiador para nosotros que escuchar al corazón de Jesús. Así tenemos la conjunción de este jubileo y la asamblea general. Esperando que la renovación espiritual que produciera el jubileo se refleje en la asamblea y en toda la congregación. El camino real para la renovación espiritual es intensificar la vida de oración. Sin esta decisión nos avanzamos en el camino del Señor. El cenáculo justamente muestra, realiza esta necesidad de oración. Por último, me parece que los tiempos actuales, tiempos difíciles para muchos, tiempos de incertidumbre y ansiedad, época de cambios y cambio de época, todo ello nos permite encontrar lo que es sólido, lo que es sólido, lo que cuenta, lo que no está sujeto a variación. Y para nosotros lo más sólido, lo más fuerte que todo, es el amor de Dios. Y este amor de Dios se manifestó en el corazón de Jesús. Y debido a su unífita bondad, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, como dice San Pablo. Vivamos este jubileo con todo lo que la unidad de espiritualidad eunista ha preparado. Realizando un admirable trabajo que pone a nuestra disposición la riqueza de nuestro patrimonio. Lo hacemos a través de cuatro enfoques, cada uno de tres meses, bíblico, teológico, pastoral y litúrgico. Es un camino de formación del corazón de Jesús en nuestros corazones. Para realizar el mandamiento del Señor, amar como Él. Todos los que lo desean están invitados a compartir las gracias recibidas o las reflexiones que puedan ayudar a otros. Se ha creado un sitio web específico con un espacio para compartir. Y ahí está el primer cenáculo del corazón, un lugar también para encontrarse y recibir al Espíritu Santo. Las provincias y las disprovincias animarán este cenáculo en tiempo de meditación, de oración, de acogida de nuestra diversidad. Comenzamos hoy con la provincia de Minuto de Dios, que ha abierto el jubileo de forma magistral con la organización del Congreso Internacional de Estudios sobre el Corazón de Jesús según San Juan Eudes. Estoy muy agradecido a todos los que han preparado y a todos los que darán publicidad a esta reunión en la congregación que está abierta a todos nuestros amigos y amigas. Feliz cenáculo, feliz también a no jubilar a todos. Feliz. 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 Vamos ahora con un momento de un canto que nos va a compartir el diácono Óscar Rodríguez desde la ciudad de Barranquilla. ¡Gracias! 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 Y lávame, renuévame, restáurame Señor, te quiero conocer Ven Espíritu, ven y lléname Señor, con tu preciosa unción Ven Espíritu, ven y lléname Señor, con tu preciosa unción Purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor, con tu poder Purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor, te quiero conocer Señor, te quiero conocer Y ahora hermano, hermana, te invito para que allí desde el lugar donde te encuentras También te unas en esta oración pidiendo Espíritu Santo Pidiendo que nos hagamos conscientes de la presencia del Santo Espíritu en medio de nuestra vida Ven Espíritu Santo a nuestra vida, ven Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo Ven Espíritu Santo porque necesitamos de ti Ven para que hagas nuevas todas las cosas en nuestra vida Para que hagas nuevo aquello que un día fue nuevo Para que renueves nuestro amor hacia el Padre y hacia el Hijo Ven Espíritu Santo para que transformes nuestros corazones Para que renunciemos a todo lo que no es Jesús Y podamos adherirnos a todo lo que es Jesús Ven Espíritu Santo para que nuestro corazón sea transformado Y sea el corazón de Jesús y María Para que podamos amar con el amor que ellos aman Para que nuestros actos siempre sean amor, adoración, alabanza y glorificación al Padre y al Hijo Ven Espíritu Santo para que este cenáculo y todo el camino del año jubilar Sea un encuentro cara a cara y corazón a corazón Con el amor de los amores, con el Señor de los señores Ven Espíritu Santo para que nos hagas adoradores de verdad Para que nos hagas hijos que siempre alaban y glorifican al Padre Ven Espíritu Santo para que renueves toda la faz de la tierra Para que podamos siempre ser discípulos y discípulas Que siempre están siguiendo al Señor Que siempre están escuchando su palabra Que lo siguen, que lo conocen, que lo sirven y que lo aman Ven Espíritu Santo a nuestra congregación Para que nos sigas enseñando a amarte con corazón decidido Ven Espíritu Santo y haz nuevas todas las cosas Cantemos nuevamente al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo a nuestra congregación sanción purifícame y lávame renuévame restáurame Señor con tu poder purifícame y lávame renuévame restáurame Señor te quiero conocer Señor te quiero conocer unámonos todos en esta oración al corazón de Jesús tu corazón Jesús mío salvador mío es como fuego me purifica me santifica me transforma y me diviniza tu amor tu amor me hace participar de la vida de Dios de su misericordia de su paciencia de su bondad y caridad que tu corazón arda en mi corazón aún si soñamos recoger todo el amor todos los afectos y ternuras del mundo entero y de todos los tiempos todo eso no sería más que una chispa del universo del amor con que nos amas tu amor inunda el universo no excluye a nadie das a todos el ser y la vida enciéndeme en el amor extraordinario que tienes a toda la humanidad a los buenos y a tus amigos y también a los malvados y a tus enemigos sé que sólo soy una minúscula pajuela pero humildemente me doy todo a ti te entrego también a todos mis hermanos y hermanas y a todos los habitantes de la tierra ven a fundir nuestros corazones y transfórmalos para que ardan de amor a ti amén amén y para continuar nuestro espacio de oración vamos a tener ahora un encuentro con la palabra de Dios como bien sabemos nuestra espiritualidad nuestro padre San Juan Eudes no escribe de la nada la espiritualidad del corazón tiene profundamente unas raíces bíblicas San Juan Eudes toma la palabra de Dios como inspiración para poder escribir para poder predicar es por eso que en este momento vamos a escuchar entonces al profeta Ezequiel para tener también un encuentro con el Señor por medio de su palabra lectura del libro del profeta Ezequiel esto dice el Señor mostraré la santidad de mi nombre ilustre y sabrán los gentiles que yo soy el Señor cuando manifieste mi santidad a la vista de ellos por medio de vosotros os recogeré de entre las naciones os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y os infundiré mi espíritu palabra de Dios te alabamos Señor Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ezequiel Ezequiel es el profeta del exilio Un profeta que originalmente era sacerdote en Jerusalén Y que en estos tiempos nuevos tiene que replantear su vida Y lo hace a la luz de la palabra de Dios Toda su vida, incluyendo su familia, se ve involucrada en esta palabra Que habla Y no solo que habla, sino que entra en el corazón de él y modifica todo su interior Él se pone al servicio de esa palabra Y con sus visiones logra abrir un camino nuevo también para el pueblo de Israel Es un periodo de crisis, el exilio Pero también es un periodo de esperanza y renovación El capítulo 36 de Ezequiel Está después de una serie de textos que nos hablan de la vocación del profeta De las visiones, o mejor, de los mensajes, oráculos Que el profeta lanza contra las naciones Que han oprimido a Israel Y también en ese, digamos, espacio Él revisa O invita a que el pueblo de Israel Haga una revisión, una evaluación de toda su historia Y en esa historia reconozca Que si está en el exilio Es a causa de sus pecados La crisis, de una u otra forma Es responsabilidad del propio pueblo Y una oportunidad o una experiencia de vida Que les permite crecer, madurar, aprender Los capítulos en los que está este capítulo 36 Vuelcan esta mirada del pecado del pueblo Hacia la misericordia de Dios Y justamente el capítulo 33, 11 Nos trae precisamente esa palabra De esperanza y de misericordia No quiero la muerte del malvado Sino que cambie de conducta y viva Es justamente en ese mensaje de misericordia Donde se transmite Este pequeño pedacito de nuestra reflexión de hoy Que son cuatro versículos, cinco versículos Y en ellas se renueva la imagen O mejor, la fe nuestra en Dios Primero en Dios como pastor Porque la invitación de Dios A dejarnos guiar como ovejas O mejor, como pueblo También es reconocerlo Y ser dócil a su palabra La primera imagen nos invita a una reconstrucción De Israel desde este encuentro Que vence el individualismo y la dispersión El segundo aspecto es que Jesús es como el gran sacerdote O mejor, Dios es el gran sacerdote Que después la carta a los hebreos va a recoger En la persona de Jesús Porque el único que puede realmente purificar al pueblo Como lo hacían los sacerdotes en Jerusalén Ahora es Dios mismo Y lo va a hacer a través de este rito Del bautismo O del baño O de rociar esta agua que purifica y transforma la vida Este camino que significó el paso por el mar O el paso por el río Jordán Es también la experiencia del exilio El pueblo de Dios va a ser purificado Por esta acción misma de Dios Que lo renueva Pero lo renueva como un Dios creador Dios tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas Y en esa renovación Llega hasta el interior más profundo del hombre Donde se dieron las circunstancias Que causaron su infidelidad y su pecado Para crear un hombre o una mujer nueva Y lo hará justamente a través del corazón Corazón que implica toda su capacidad de pensar De concebir De discernir Y lo hace también con su espíritu Que es justamente el que le permite ser guiado Y transformado A la luz del plan de Dios Los versículos finales están reservados Justamente a esa nueva relación En la que el espíritu conduce A cumplir los mandatos de Dios Y renovar su alianza ¡Gracias! 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 La voz del profeta Es la voz de Dios El texto de Ezequiel Lo asume San Juan Eudes Para hablarnos también Cuando Dios habla de su corazón Nos deja manifestar Según la visión de San Juan Eudes Cómo es tu corazón Señor Tienes un corazón santo Porque eres la santidad Tienes un corazón humilde Porque eres el autor de la humildad Tienes un corazón puro Que nos libra de todo mal Tienes igualmente Un corazón amantísimo Lleno de amor Que nos enciende el amor Que quieres que toda la familia eudista Sea igualmente como tú Una hoguera de amor Y que quiere igualmente Que a través de la familia eudista Encendamos el mundo En ese fuego De tu amor Tienes un corazón Igualmente lleno de paciencia Que nos invita A tener esta actitud Frente a las incomprensiones A la dureza del mundo La actitud que ha tomado el mundo De volverte la espalda a ti Igualmente El texto del profeta Ezequiel Nos habla De la intimidad El corazón es lo más profundo Que tenemos Es lo más íntimo Lo más íntimo De nuestra intimidad Y el Señor Conoce todo lo que hay En el corazón De cada uno de nosotros Y de la gran familia Las historias Los éxitos Los fracasos Los deseos Las tendencias Las inclinaciones Las aspiraciones No hay nada Que se oculte A tu vista Señor No hay nada En nosotros No hay nada En la gran familia Que se pueda Ocultar Que se pueda Refugiar O huir Para otra parte Ahí estás Tu Señor Danos la luz Para conocer Danos la luz Para aceptar Danos la luz Igualmente Para colocarnos Delante de ti Con humildad Sabiendo que somos Todos pecadores Sabiendo que todos Fuimos hechos Por tu mano Pero hemos recibido Igualmente La herida Del pecado Y es necesario Señor también Que tú nos des la fuerza Para que nuestro corazón Sea como el tuyo De la misma manera Esta palabra Del profeta Nos invita A un cambio A una renuncia A un tomar la cruz A un dejarlo todo Por ti Como también San Juan Eudes Nos lo está Manifestando Es el momento De romper El corazón De piedra Es el momento De destruir Esa piedra Que obstaculiza El escuchar tu palabra O el actuar Como tú quieres Que actuemos Es el momento Señor De gracia Para toda la congregación Para toda la familia Audista De una renovación De una renovación De dejar atrás Todos los errores De dejar atrás Todos los tropiezos Que hayamos podido tener O poner A otras personas Es el momento Señor De que tú mismo Con el poder De tu espíritu Con el poder De tu amor Con el poder Señor De tu gracia Destruyas El corazón De piedra Destruyas La dureza Que puede existir En nuestros corazones Pero igualmente Señor El texto Del profeta Que nos presenta San Juan Eudes Es una invitación A la unidad A la íntima unidad De tu corazón Con nuestro corazón De modo que Ya en nosotros No exista Algo distinto Sino que En nosotros Igualmente Señor Se identifique Tu corazón Con tus mismos Sentimientos Con tus mismos Deseos Con tus mismas Inclinaciones Con tus mismas Tendencias Señor Es el momento En que El corazón De cada Audista De cada uno De los miembros Que forman La gran familia Audista Sea igualmente El corazón De Jesús Sea igualmente Tu corazón San Juan Eudes Nos invita También A tener Ese corazón Grande Que haga Una unidad Con tu corazón Para ti La gloria Señor Amén At this moment We Want to give Thanks to the Lord For this Jubilee Year We want To praise Him We want To worship We want To give Him All the Glory And honor So I Invite You all To To pray Lord Prepare Me To be A sanctuary Pure And holy Tried And true With Thanksgiving I'll be A living Sanctuary For You Is it You Lord Who gave The Savior Heart and soul Lord To every Every man Is it You Lord Who know My weakness You Refine Me With Your Heart Lead Me O Lord Through Temptation You Refine Me From Within Fill Our Hearts Lord With Your Holy Spirit Take Away All Our Sin Lord Prepare Us To be A Sanctuary Pure Pure And holy Tried And true With Thanksgiving I'll be A Sanctuary For You To be To be In A To be In Amén. Ahora para la siguiente parte de esta oración, Margarita Osorio, asociada audista, nos acompañará dirigiendo y el tiempo especial interprovincial. Un tiempo para abrirme y acoger. Señor, hoy nuevamente me das tu corazón. Quiero abrirme corazón y acoger el amor que con paciencia y ternura me ofreces. Un tiempo para contemplar y dar gracias. Contemplo tu corazón que me has revelado en tu palabra. Contemplo el misterio de tu presencia en mi vida, de tu plan de salvación en mi historia personal y comunitaria. Un tiempo para vivir el perdón. Cuánto tengo que suplicarte perdón, Señor, y perdonarme también. Perdóname, Señor, por la pobreza de mi corazón. Me has regalado el fuego de tu amor y no lo he sabido acoger ni cuidar. Un tiempo para darme a Jesús con todo mi amor. Jesús, mi Señor, te pertenezco por infinidad de títulos, más yo deseo pertenecerte por voluntad propia. Te ofrezco mi corazón para que lo transformes. Y oramos con el siervo de Dios, Rafael García Herreros. Oh, admirable dilección de la bondad divina, no somos siervos dignos. Tú, benignísimo Señor Jesucristo, plenitud de amor. Tú que nos muestras tu obra a nosotros, tus indignos siervos. Tú, para no mentar a los demás, me has librado de muchos y variados peligros. Cuando me separaba de ti, me llevabas al buen camino. Cuando era ignorante, me enseñabas. Cuando pecaba, esperabas siempre mi penitencia. Me levantaste cuando estaba caído. Cuando iba hacia ti, me recibiste con inmensa piedad. Mi mérito es nada en comparación de la obra de tu amor. Tu amor, dulcísimo y amantísimo Jesucristo, obra en mí, sin esperanza de retribución de mi parte. Porque tú no necesitas de mis bienes. No puedo dar algo que sea digno de tu amor, ni puedo explicarlo con palabras. Tan grande es tu amor, tan inmenso, que cuando yo pecaba, tú callabas. Cuando no frenaba mis vicios, tú te abstenías de azotarme. Cuando perseveraba en mis intimidades muchas y diversas, tú demorabas el castigo. Tu amor, dulcísimo, estuvo abierto a todas mis tribulaciones y dificultades. Tu corazón estuvo abierto a tu infinita dilección y presente en todas mis necesidades. O acción y operación inestimable de amor. Así me visitaste y cambiaste mi corazón duro. De modo que ahora siento amargas las cosas que antes falsamente creía dulces y de las que me deleitaba. Los años pasados que gasté en malos caminos, actualmente los pienso y los recuerdo con amargura. Tú, Señor Jesús, amante bueno, que conmueves la tierra de mi corazón, te ruego que me sanes, que me des contrición. No sea parte tu obra, la obra de tu dulcísimo amor, de mí, tu criatura. Entra en mi alma y la purificas. Que la ilustres con incendio de verdadera dirección. Que la despiertes en el tiempo y en la frialdad. Que le quites la ignorancia y le enseñes a hacer y ejercer lo que debe. Oh, misericordiosísimo Señor Jesucristo, que superas todo amor. No puedo pensar con cuánto amor me has amado, con qué generosidad y veracidad. De diversos modos te he servido. No he cesado de pecar. Y siempre disimulabas mi pecado. Y nunca te aceleraste para castigarme. Como a una oveja que erraba y que estaba a punto de perecer, me buscabas para llevarme en tus hombros con un amor incomparable. Con ese amor amas todas las cosas que hiciste. Te doy gracias por tu inmenso amor, por tu inmensa piedad y clemencia. Te suplico con humilde corazón que no me abandone tu amor. Sino que esté conmigo, me ayude y me defienda del tiempo, de todo peligro del alma y del cuerpo. Gracias. Para vivir según tu beneplazo. Para servirte siempre. Para amarte incesantemente y llegar a tu amor sin tu piel. Corazón de Jesús y de María, hoguera de amor, en ti se sumerja nuestro corazón. Te consuma en tus llamas, para que por siempre se identifique con el corazón de Jesús y María. Amén. 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 Y lo quiero todo, Jesús, es mi todo, fuera de Él, todo es nada, fuera de Él, todo es nada. Y dame todo, pero dame de este solo bien, y todo lo tendré, y todo lo tendré, aunque no tenga nada. Y todo lo tendré, aunque no tenga nada. Conocernos, distinguirnos, y así también dar por terminado este encuentro. Gracias. 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 Gracias.